El presidente Donald Trump es el Noah de nuestro tiempo. Dice un judía ortodoxo, y él construirá el tercer templo. Pregunta, ¿traerá paz a Irán? ¿Traerá paz a Irán e Israel? Realmente estamos viviendo en los tiempos de Noé. Realmente estamos viviendo en los tiempos de Noé. Y el diablo traerá una avalancha de confusión. Estamos listos para la crisis final. Bienvenidos, queridos amigos, a la verdad en los medios de la profecía bíblica. Dale me gusta y comparte esta actualización de profecía con todos. Gracias, queridos patrocinadores, y gracias, miembros de Adelta Adventista. Ahora, Apocalipsis 22, versículo 11, dice, El que es injusto, déjalo que sea injusto aún. El que es inmundo, que sea inmundo aún. El que es justo, que siga siendo justo todavía. Las historias del Antiguo Testamento son sombras de lo que sucederá en los días finales. Yo creo firmamente que los días de Noé están aquí, donde vemos Génesis 6. Una vez más, dice, la maldad de los hombres era grande en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos del hombre era mal continuamente. Ahora, Israel 365, dice, esta fuente de noticias dice, que Ben Shapiro, dice, Trump es Noé, para salvar a esta generación. 2 de noviembre de 2024. Ben Shapiro, el político conservador y comentarista, y presentador de medios, estaba extasiado cuando Donald Trump ganó la elección. Pero como judío ortodoxo, la reacción de Shapiro a la victoria comenzó a alabar a Dios, y luego recurrió a la comparación bíblica. Lo comparó a Trump con Noé. Dijo, lo que hace a Donald Trump diferente, es que él, como ser humano, fue claro para este momento. Shapiro comenzó y dijo, ahora, ha habido muchas comparaciones bíblicas para el presidente Donald Trump. Continuó diciendo, dijo, muchas personas señalan, que el Rey David tenía algunos defectos personales, bastante serios, pero era amado por Dios. Pero tuve una comparación bíblica, dice, que creo que es mejor. Ahora, antes que miremos su video, me gustaría mencionar que el rabino Joseph Berger reveló algunos aspectos sorprendentes de la victoria de Donald Trump en las recientes elecciones presidenciales. En particular, su papel potencial en la construcción del tercer templo. Pregunta, ¿Cree usted que el presidente Trump construirá el tercer templo en el 2025 y finalmente marcará el comienzo de lo que ellos llaman creer en el futuro anticristo? ¿Será que Israel e Irán finalmente harán la paz? ¿Harán paz como naciones? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Ahora, el Sanidrín acuñó una moneda con el perfil de Trump superimpuesta la imagen del rey persa Ciro quien facilitó la construcción del segundo templo de Jerusalén que puso fin al exilio en 538 hace Ciro no era judío. El prominente Rabino Burger dijo que al igual que Ciro Dios puso a Donald Trump en el poder para construir el templo y allanar el camino para el Musha. Eso es el Mesías. Mucha gente señala que Rey David tenía algunos defectos personales bastante serios pero era amado por Dios. También escribió los Salmos pero tengo una comparación bíblica y creo que es mucho mejor Noé. Así que en el libro de Génesis se acerca el diluvio y Dios encuentra un hombre que puede construir un arca. Un hombre que es como Dios lo pone en la Biblia y si Shadik Hamanchayam nuevamente un poco de lenguaje veo para ti eso significa un hombre justo completo en su generación completo en su generación en esta generación fue construido para su tiempo fue una mala generación y era un hombre completo un hombre completo para su época ese es Donald Trump si Donald Trump tiene toneladas de defectos también lo tenía Noé mira los capítulos que sucedieron justo después del diluvio se vuelve un poco extraño pero llegó el diluvio se necesita un hombre que se oponga a la restricción de una generación corrupta y construye el barco y Donald Trump construye el barco Estados Unidos no solo va a sobrevivir las tormentas América va a reconstruir una vez que las aguas retrocedan y las aguas ahora gracias Dios están comenzando a retroceder ese es Donald Trump desde las profundidades del sufrimiento el pueblo judío ha construido una nación poderosa y la estrella de David ondea con orgullo sobre esta querida tierra mientras nos llegamos a guardar silencio ante el mal mientras nos niegamos a atenuar la luz de la verdad en medio de la oscuridad mientras nos nieguemos a convertirnos en espectadores de la barbarie entonces sabremos que la bondad la paz y la justicia finalmente prevalecerán ahora número uno Noé es un tipo de Jesucristo los judíos como Ben Shapiro no han capado el punto del antiguo testamento y simplemente conectado y simplemente lo conectan con Trump o quien quieran conectarlo pero toda la historia de Noé es sobre Jesucristo así como Noé es un salvador físico de su generación Jesús la palabra se hizo carne para salvar a todas las generaciones número dos Noé Jesús señala a todos los hombres Jesús señala a todos los hombres a la tierra Noé señala a las personas hacia un arca Jesús señala a las personas hacia el arca arca del pacto donde se encuentran los diez mandamientos Noé entró al arca Jesús entró al lugar santísimo entró al lugar santísimo en el santuario celestial donde está el arca del pacto Pablo describe a Jesús como nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo Hebros 8 y 9 Número 3 el arca de Noé tiene una puerta y tres pisos en medio del gran diluvio el único camino a la salvación es una gran puerta Jesús es la puerta Juan capítulo 10 versículo 9 y con esta entrada con esta puerta vienen tres pisos Dios nunca destruye una civilización sin previo aviso puedes encontrar la advertencia de Cristo en Apocalipsis 14 6 al 11 el mensaje de los tres ángeles segundo de Pedro 3 6 al 7 y que por medio de estos el mundo que entonces existía fue engañado con agua y perezca pero por las mismas palabras los cielos y la tierra que ahora existen son almacenados para fuego así como el mundo entero fue limpiado con agua en el pasado así mismo será pero limpiado con fuego ahora número 4 la marca de la bestia Génesis 6 versículo 3 pero estos hablan mal de lo que no saben y de lo que saben naturalmente como bestias brutas en estas cosas se corrompen el mensaje de Noé fue acompañado de un poderoso milagro Noé no tuvo que cazar a los animales los animales obedecieron la voz de Dios todo esto mientras los hombres y mujeres estaban actuando en modo bestia y rechazaron el llamado de Noé así mismo será en el fin de los días al rechazar el mensaje de los tres ángeles la mayoría recibirá la marca de la bestia número 5 los 120 años de gracia y el cierre de la puerta del arca la raza anterol al diluvio se le dio un periodo de prueba de 120 años cuando la puerta de la arca se cerró los salvados fueron salvos y los perdidos se perdieron después de esto no habrá cambio de lando fue la mano del Señor que cerró el arca Daniel 7 Daniel 12 1 dice y en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está por los hijos de su pueblo y habrá un tiempo de angustia Cristo hará esta proclamación solemne en el cielo que la gracia ha cerrado así como la puerta que se cerró en el tiempo de Noé pero cuando cierra el tiempo de gracia aún no es el fin del mundo cuando la mano del Señor cerró el arca todavía están en el arca por siete días sin lluvia torrencial y luego el gran diluvio vino Apocalipsis 22 11 que los santos sean santos todavía y los impios sean impios todavía algunas personas serán selladas y algunas peronas personas serán marcadas así como un madero el arca fue levantado así Jesucristo fue levantado sobre el madero y todo aquel que cree en él no perecerá sino tendrá vida eterna Juan 12 32 y yo si fuera levantado de la tierra atraeré a todos los hombres hacia mí la historia de Noé es sobre Jesús y la salvación queridos amigos América hablará como un dragón la profecía dice obligará a la gente a adorar al anticristo papá Jesús es nuestro único refugio y fortaleza recibes a Jesús como tu única fuente de seguridad el cumplimiento de la profecía si es así por favor escribe amablemente en la sección de comentarios Jesús mi refugio en tiempo de tormenta gracias queridos amigos amablemente di que me gusta y sigue predicando la profecía bíblica